Pero a esta hora queremos conectarnos con interpretación, intervención que tiene Samuel Moncada justamente para todo el pueblo de Venezuela y para todo el mundo. En esta fase ya no pretenden que hay una oposición en Venezuela que lidera algún proceso, simplemente toman el control, atacan los procesos de diálogo entre los venezolanos, deciden que ellos tienen un plan económico para repartirse a Venezuela, que va a ser presentado en Perú esta tarde por el señor Wilbur Ross, secretario de Comercio de los Estados Unidos. Él decide por Venezuela, ya es un plan colonial, directo, de administración colonial. Se olvidaron que tenían unos administradores locales, el plan es hecho en Estados Unidos, el plan está diseñado en Washington para Estados Unidos, obviamente. Y amenazan militarmente con un bloqueo naval y una cuarentena, como hizo el presidente de los Estados Unidos, el viernes pasado, y hoy anuncian un embargo económico total. Todos los bienes de Venezuela van a ser congelados y toda persona que comercie con Venezuela sin el permiso de Estados Unidos va a ser condenada. Es lo que se llaman medidas coercitivas secundarias. Es no nada más que atacan a los venezolanos, al pueblo venezolano, creando una hambruna o intentando crear una hambruna, sino que aplican medidas a todos los países y ciudadanos del mundo, simplemente porque comercian con Venezuela. Es decir, Estados Unidos es un reino mundial que gobierna al mundo sin importar las Naciones Unidas. Aquí lo dijeron, incluso en el Consejo de Seguridad, un delegado de los Estados Unidos dijo que la ley internacional y las decisiones del Consejo de Seguridad no eran referencia para los Estados Unidos, para sus decisiones políticas, porque ellos tenían sus propios intereses y su propia visión del mundo. Es lo que se llama el excepcionalismo de los Estados Unidos, que les dice a ellos que son una nación tan distinta, que están arriba de la ley internacional, exceptuados de cumplir con la ley internacional, tienen todo, según ellos creen, el poder para ignorar la ley, ignorar el derecho, ignorar la razón. Declaraciones de Samuel Moncada justamente en relación a esta remitida por parte del gobierno de los Estados Unidos, específicamente desde Washington, ofreciendo esta intervención y por supuesto dejando la postura de Venezuela bien en alto, todo en aras de elevar la voz y la apreciación de la República Bolivariana de Venezuela. Más temprano, y lo decíamos hace un instante, la vicepresidenta ejecutiva de nuestro país desde la sede de la vicepresidencia ofreció estas declaraciones, pero nos enlazamos nuevamente con declaraciones desde la ONU, con la hermana Telesur. El odio dentro de su propia nación, encendiendo los demonios del racismo y de la discriminación, atacando a los extranjeros, atacando a los latinoamericanos y ahora en especial a los venezolanos. Nosotros somos la punta de lanza de la resistencia contra esta ola supremacista que ni siquiera es fascista, es anterior al fascismo, es más anacrónica. Anterior al fascismo, esta ola blanca supremacista que se inicia desde la cabeza del gobierno de los Estados Unidos. Para terminar la exposición, nosotros hemos escrito una carta al secretario general y una carta a los miembros del Consejo de Seguridad denunciando, no la situación de hoy, puesto que nos acabamos de enterar, verdad, anoche, sino las amenazas militares del bloqueo naval del gobierno de los Estados Unidos. Le escribimos al Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad tiene la obligación de tomar medidas, de impedir la violación del derecho internacional por parte de un miembro permanente que obliga al resto de la comunidad a condonar, a avalar, a apoyar su violación de la ley. Por eso le escribimos al Consejo de Seguridad y le solicitamos que intervenga usando las facultades que le da la carta a las Naciones Unidas. Y también le escribimos al secretario general de las Naciones Unidas que también le pedimos que haga una condena pública a esta agresión contra Venezuela. El secretario general debe hablar porque se está violando la ley, se están violando los derechos de las naciones acá, se están violando los derechos de otras naciones, no nada más de Venezuela. Y el secretario general puede usar sus buenos oficios también para intervenir en el asunto. Pero tenemos dos cartas, una al Consejo de Seguridad y una al secretario general. En inglés y en español les daré copia a ustedes. Para un momento voy a hacer un resumen en inglés. Hoy estamos enviando dos cartas a la Comisión de Seguridad. El embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, Samuel Moncada, durante su intervención, ha expresado que el gobierno de Estados Unidos... Ahí lo veíamos, enlazándonos a la hermana cadena Telesur, interpretación e intervención de Samuel Moncada desde Washington, justamente sobre este tema que ya hemos comentado, la nueva arremetida por parte del gobierno de los Estados Unidos hacia la República Bolivariana de Venezuela. Gracias. Gracias.